Ya estamos en la séptima semana, estamos a punto de empezar gira, ya fuimos a Puebla, la respuesta del público a pesar de que Puebla dicen que son muy mochos fue increíble, tuvimos dos funciones llenas, 600 personas y además este año voy a estrenar una película que se llama ¿Cómo filmar una peli por no morir en el intento? que es de Gabriel Retes con Miguel Islas, tiene un gran elenco, es una comedia, también porque estoy tratando de romper un poco para que la gente no me encasille solo con Rutila, yo quiero que conozcan no nada más haciendo entrevistas como Carmen Aú fuera de Rutila, sino que me vean en otros personajes, estas dos son comedias, están muy divertidas, no tienen nada que ver con la trama del Señor de los Cielos, ni con el narcotráfico, ni la acción, ni el personaje ¿no? es como un poco más relajado, es algo más chistoso, déjenme decirles también que hacer comedia es mucho más difícil, es más difícil hacer reír a la gente, es algo que estoy aprendiendo a hacer, creo que me he rodeado de las personas indicadas para llegar ahí y bueno, faltan muchas cosas todavía por hacer ¿no? quiero hacer más cine, quiero hacer más series, me encantaría hacer una película de miedo por ejemplo, creo que el Señor de los Cielos me está ayudando a subir en mi carrera, pero no por eso me voy a conformar, todavía me falta conquistar mucho, así que estén pendientes de lo que se venga Carmen, hablabas del Señor de los Cielos, aparecen chicas muy guapas, Fernanda, tú y demás ¿cómo controlar ese ego de la belleza? entre Fernanda y tú, bueno hay una leve diferencia de edad, pero ¿cómo controlan eso? ¿o será la misma acción del guión que no les permite? Sí, yo creo que son personajes muy diferentes, son personajes muy diferentes, la verdad que Mónica Robles desde un principio fue la cabrona de Mónica Robles, es como se distingue ella, mi personaje al contrario, no nada más en la primera temporada era una niña, sino que cuando ya fui adolescente como que Rutila estaba viviendo otras cosas que son muy diferentes a las de Mónica, entonces al final no se comparan los personajes porque han vivido cosas diferentes, al contrario yo creo que Rutila se apoya mucho en Mónica como para poder ser igual de cabrona que ella ¿no? entonces son personajes muy diferentes y yo creo que al final eso es lo que tienen las series o las novelas, tiene que, todos los personajes tienen que estar en su papel porque si todos fuéramos iguales y si hubiera una competencia de yo quiero sobresalir pero somos iguales, pues se le quita lo divertido ¿no? y al final eso se transmite en pantalla yo creo que parte del éxito del Señor de los Cielos es justo eso, que se mantiene como la frescura de los personajes y que se transmite que hay como una buena química entre todos y hacemos un muy buen equipo Carmen, hace poco entrevistaron a Ruiz Endero, el que hace conmigo de... Hermano, claro y le preguntaban que si por sus actuaciones alguien, pues voy a decir que del ambiente del narcotráfico se le había acercado y él había dicho que pues sí, inevitablemente la gente del narco ve la serie, se acercan a ustedes y cada vez que me agrada, me gusta el personaje, hasta los invitan, ¿tú has vivido ese tipo de circunstancias, algún momento de...? Pues mira, he estado claro que a veces vas a una fiesta o a un antro y ves a alguien que dices, bueno probablemente es un narco, pero que yo sepa ya 100% segura que es algún narco, que es alguien conocido, pues no, la verdad que no estoy muy informada ni en los nombres de los narcos, ni en las caras, ni nada, y yo siempre trato de mantener como una distancia, ¿no? O sea, agradezco que les guste el trabajo, que les llame la atención, pero pues de ahí en fuera ya no va a haber una plática para yo saber si sí es un arco o no es un arco, entonces la verdad que no sé decirte. Carmen, la revista se titula La Mujer que Más Deseamos. Dinos, ¿qué piensas de eso y cómo es Carmen realmente? Ella se considera sexy, se considera fashion, ¿cómo es Carmen? Órale, bueno, espero que sí me decían mucho, no solo por el físico de las fotos, sino también por, yo creo que es muy importante mantener el lado sexy, pero también mantener como una personalidad y al mismo tiempo mantener como el interés en las personas, ¿no? Y Carmen, bueno, yo me considero que soy una persona muy fácil, o sea, como es fácil hablar conmigo, no me gusta estar en el drama, no me gusta complicarme la vida, me gusta llevarme bien con la gente, me gusta aprender cosas nuevas y por eso también me gusta rodearme de personas diferentes y cada persona que se me acerque a mí voy a hablar de algo para aprender algo de esa persona o para interesarme en algo más, ¿no? Yo creo que no hay nada más padre que tener como un mundo abierto en la mente y eso solamente se consigue. Yo anteriormente y por cuestiones de trabajo no había podido hacerlo y cuando tuve el tiempo y se acomodaron los horarios nos mandamos las referencias de lo que queríamos hacer con la revista y bueno, este fue el resultado, la verdad estoy muy contenta de haber aceptado. La revista Open es una revista muy diferente a todas las demás porque no solo tiene espectáculo, también tiene, incluso por ejemplo la entrevista que me hicieron fue una entrevista muy diferente porque me preguntaban cosas no nada más de la carrera o ya sabes relacionadas al chisme, no, también me preguntaban cosas acerca de las redes sociales, lo que había sido para mí mudarme, ¿no? En mi infancia. Yo creo que esos son el tipo de diferencia que hace a Open una gran revista. Este ejemplar se me hace que se ve muy elegante también, ¿no? O sea, es como que tiene la parte sexy pero mantiene lo elegante y yo creo que eso es algo también muy importante. ¿Y por qué decidí hacerlo en esta etapa de mi carrera? Bueno, porque ahorita creo que estoy despegando, todavía me falta hacer mucho pero estoy como en una muy buena posición para hacerlo y pues ¿por qué no hacerlo, no? Una revista Open es una gran revista y estoy muy contenta por el resultado. Oye Carmen, tú eres hija de periodistas, eres una persona que desde niña estuvo ante los medios de comunicación, ha sido reportera, consultora. ¿Cómo entender el fenómeno mediático del Señor de los Cielos? ¿Cómo entender el personaje de Oquila, que ha burro, esquemas, que ha toda admiración en un país con violencia que no quiere saber nada del narco pero sin embargo está envecinada en vez de todo el narco? Bueno, mira, nosotros ahorita ya estamos en la cuarta temporada de aire y es justamente porque el público lo pide, ¿no? Si el público lo pide, nosotros lo damos. Nosotros lo que hacemos al final es entretener gente. Cuando ves una película de Hollywood ves cosas o más fuertes o igual del narcotráfico, ya en lo que se parezca a la realidad eso es otra cosa. Yo lo que hago es entretener, yo lo que tengo es un personaje que está trabajado por mí junto con mi director, lo que queremos transmitir, pero no lo baso en nadie y al final es eso. Nosotros seguimos dando porque la gente sigue pidiendo y sigue siendo una novela, ¿sabes? Cuando tú ves El Señor de los Cielos, sí es una serie, sí tiene que ver con arcos, sí tiene la acción, pero también tiene el toque de novela. Entonces nosotros entretenemos gente. Y tu carrera desde niña, ¿cómo la ves? Tu carrera que ha sido reconocida, has estado en el lugar que nosotros estamos con acá y eres hija de un periodista y además toda la vida has estado ante las ámaras. ¿Cómo entender tu trayectoria hasta el día de hoy? Bueno, para mí fue muy difícil al principio porque me mudé mucho. Precisamente por ser hija de un periodista me tocó, nací en el DF y luego me fue a vivir a Tijuana, luego me fue a vivir a Puebla, viví en Cabo San Lucas, en Miami viví 10 años, un año en Los Ángeles, ahorita estoy aquí. Y bueno, al final esas son las partes que me ayudaron a la ahorita estar donde estoy porque ya siendo actriz me ha tocado también mudarme, he vivido en Colombia, regresé a México, luego regresé a Colombia, regresé a Miami, ahorita estoy otra vez aquí. Entonces me ayudó como que hacer esta parte de independencia y de disciplina, ¿no? La verdad uno tiene que ser muy disciplinado si quiere llegar lejos, el tenerte que levantar temprano, el tener que estudiar, el tener que tomar clases, el todo, todas las cosas que uno necesita para estar aquí. Y yo creo que el haberlo visto en mi papá y que él me lo haya mostrado es lo que hoy me tiene aquí sentada frente a ustedes. Y bueno, pues también yo creo que es lo que me dio parte de que se me quitara el miedo a las cámaras porque la verdad era muy, muy penosa. Entonces también gracias a eso se me quita un poco la pena. Carmen, a través de sus personajes, Fernanda de Castillo, en la trama son muy amigas, ella te protege. ¿También han instalado una amistad fuera de los sets? Sí, la verdad que Fer ha sido para mí una maestra porque me ha enseñado mucho, ella tiene una trayectoria larguísima. Ha sido también una amiga para mí. La verdad que pasamos tantas horas juntas y ya van tantas temporadas que obviamente me ha visto en momentos muy difíciles y siempre ha sido como una mamá, pero también como una amiga para mí. Tiene siempre como los aciertos en los consejos. Entonces es algo que se agradece porque cuando trabajas con personas por tanto tiempo y tantas horas seguidas, lo que más puedes pedir es llevarte bien con los compañeros, ¿no? Y yo puedo decir que incluso después del Señor de los Cielos, yo con Fernanda voy a mantener una amistad porque es una gran persona y tiene un gran corazón. Carmen, platicanos, ¿tiene alguna película? ¿Tienes algún proyecto en cine? ¿Qué viene para acá? Nunca dejamos de aprender y la mejor forma de aprender es socializando. Así que, pues eso hay en mí, las ganas de conocer gente, las ganas de aprender, las ganas de siempre ser mi mejor versión. ¿Mamá celebrarás aquí en México a tu mamá? Mi mamá vive en Miami. Ella celebró ayer más bien. La llamé por teléfono. La verdad que cada que tengo la oportunidad de ir a visitarla o traérmela para acá, lo hago. De hecho, ahorita vamos a ir a tomar un curso de meditación en Tepos. Me lo voy a traer un fin de semana y ese va a ser mi regalo del Día de las Madres. Yo creo que es muy padre convivir madre-hija, pero sin nadie más, ¿sabes? No convivir rodeada de gente y la comida familiar y este otro. No, madre-hija. Y la verdad que mi mamá, bueno, si la conocieran, es más bien como mi hermana mayor porque está muy jovencita y tiene como mucha juventud en su alma. Es una gran persona. ¿Cómo se llama? Se llama Luisa Fernanda. Oye, Carmen, ¿cuál es el mencionario con su que ya abrigo con Olivia Collins? En una obra que ha causado polémica por el título en sí, ¿no? Por otro, por el 20 centímetros, por el desnudo masculino que es la obra, ¿no? Pero también es una obra que hace la cuestionada en cuanto a que si el suesto se ve más al morbo, al desnudo masculino que atrae mucho público gay, mucho público femenino. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Pero tengo el cámaras? ¿Pero tengo el cámaras? ¿Pero tengo el cámaras? ¿Pero tengo el cámaras? ¿Qué es, Carmen? ¿Pero tengo el cámaras? ¿Qué pasa, Carmen? ¿Pero o tiene? ¿Pero tengo el cámaras, a mi por favor? ¿Pero entredado, Carmen? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video